La estrategia del día es traída para ti por plumberglinea.com Muy buenos días, ya hablamos sobre los eventos económicos más relevantes del mundo este 2024 y qué esperar de las tasas de interés. Si no han escuchado los dos episodios anteriores, se los recomiendo ampliamente. Una vez cubierto esto, lo siguiente que debemos abordar son las inversiones. ¿Cómo se mira el panorama? Les invito a hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? 2024. ¿Cómo se mira el panorama de las inversiones? Hoy la atención del mercado está sobre los recortes a las tasas de interés por parte de los bancos centrales, especialmente con la Fed en Estados Unidos. Se respira cierto grado de optimismo, sobre todo en este primer trimestre que inicia, pero BlackRock viene a echar un balde de agua fría. Este grado de optimismo lo califica de exagerado, al tiempo que aconseja apartarse de los bonos con vencimientos más lejanos. Los analistas de esta, que es la gestora de fondos más grande del mundo, prevén que la reducción de tasas no inicie sino hasta mediados de 2024, haciendo eco de lo que ya han dicho otros gigantes de Wall Street como JP Morgan y Goldman Sachs, respecto a que la cautela prevalecerá gran parte del año con los bancos centrales. Si tomamos en cuenta este contexto, la recomendación de BlackRock es inclinarse por la renta fija a corto y mediano plazo para generar ganancias, aunque mantiene una infraponderación de los bonos del tesoro con vencimiento a largo plazo. Esto lo pueden encontrar en su informe de perspectivas globales 2024 que publican a través del BlackRock Investment Institute. Como se espera que las tasas de interés se mantengan por encima de los niveles previos a la pandemia, BlackRock también ha rebajado su visión estratégica a largo plazo sobre las acciones de los mercados desarrollados a neutral, citando evaluaciones elevadas y perspectivas económicas débiles, aunque sigue manteniendo una postura sobreponderada en empresas relacionadas con la inteligencia artificial, que como ya vimos no solo serán las directamente relacionadas a estas tecnologías las que marquen la pauta este año, sino también las que comienzan a utilizarla como tal, y eso abre la posibilidad de que no solo sean las Big Tech o las siete grandes las que reinen en el mercado de valores este año. BlackRock hace el siguiente apunte. Los mercados se mueven actualmente entre las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía y los temores de una recesión, pero esto no tiene sentido. La economía se está normalizando y está siendo moldeada por factores estructurales. La desconexión resultante entre la narrativa cíclica y la realidad estructural está avivando aún más la volatilidad. Otras recomendaciones por parte de BlackRock a los inversionistas en este 2024. Mantener una sobreponderación estratégica en los bonos estadounidenses vinculados a la inflación, ya que prevén mayores presiones sobre los precios a mediano plazo. Tácticamente, recomiendan una posición neutral ante el enfriamiento de la inflación y centrarse en el crecimiento. Otra recomendación. Se mantiene neutral en acciones de mercados desarrollados y mercados emergentes estratégicamente. Consideren aquí que BlackRock tiene un horizonte de al menos cinco años. Y un tercer punto. Favorece a las acciones japonesas. América Latina ¿Qué países tienen los inversionistas en la mira? Según Aitor Jauregui, responsable para Latinoamérica de BlackRock, la demanda está creciendo por activos de Brasil y México, especialmente con productos relacionados con temas climáticos como la transición energética y la sostenibilidad y también la infraestructura. Brasil y México se enfrentan a una oportunidad única para atraer capital extranjero con la demanda de los inversionistas de activos en estas áreas y que ayudan a proteger las carteras contra la inflación y que además cumplen con los criterios de asignación ASG o ESG. En una entrevista con Bloomberg Línea, Jauregui dice que no solo estos países, sino toda la región, tienen una oportunidad fantástica para capitalizar esas megatendencias. Cree que habrá más inversiones no solo de Estados Unidos, sino de empresas chinas, por los beneficios que esto trae. La pista que sostiene este argumento está en que BlackRock ha recibido, por ejemplo, un creciente interés de los clientes por invertir en países en desarrollo y que estarán a la vanguardia de la infraestructura climática, esencialmente, y en tecnologías climáticas que van a acelerar esa transición energética. Como ejemplo de la demanda, esta empresa que gestiona más de 9 billones de dólares en activos, BlackRock, anunció hace unas semanas su primera inversión en una empresa de América Latina a través de la Climate Finance Partnership, una alianza entre BlackRock y los gobiernos de Alemania, Japón y Francia, para proyectos sostenibles en países emergentes. Fue la primera inversión de uno de sus fondos extranjeros con capital y tecnología extranjeros. Esto es el dato del día. Latinoamérica visualiza un 2024 marcado por los efectos de un menor crecimiento económico, pero también el posible impacto del fenómeno de El Niño, aunque los mercados de renta variable podrían verse favorecidos en caso de que se venga la ola de recortes a las tasas de interés. Desde JP Morgan estiman que la renta variable latinoamericana va a subir en torno a un 8.3% en 2024, impulsada en partes iguales por la revalorización y el crecimiento de las ganancias. En un escenario alcista, en el que en el contexto internacional permite una aceleración de los flujos hacia Latinoamérica, el MSCI-LATAM se ubicaría en 3.000, un alza de 20.3%. Pero en un escenario bajista, marcado por los persistentes efectos de la inflación y una eventual volatilidad provocada por las elecciones en Estados Unidos, la proyección es de un MSCI-LATAM en torno a 2.100, es decir, un menos 15.8%. De acuerdo a las proyecciones de este banco, en el primer semestre de 2024, todos los países de América Latina probablemente bajarán las tasas de interés, contribuyendo así a un alza de la renta variable. Considerando que se espera que el índice S&P 500 en Estados Unidos rompa un nuevo récord este 2024, esto no sería tan buena noticia para los mercados emergentes. Vientos en contra para Latinoamérica, un menor crecimiento económico, déficits fiscales que se mantengan elevados, como el caso de México, y también el niño se va a constituir como una amenaza a medida que la región trata de luchar con los efectos de la inflación, especialmente la de los alimentos. Vientos a favor para Latinoamérica, la reapertura de China y la debilidad del índice dólar, según JP Morgan, una poderosa combinación que respalda las materias primas, incluso en un contexto de recesión leve en Estados Unidos. Seguramente se estarán preguntando cómo se mira el panorama de inversiones para México, específicamente en 2024, un año electoral. El apetito lo podemos medir a través de los montos de deuda colocados por las empresas mexicanas el año pasado. De entrada, sabemos que el mercado de deuda fue lo que más impulsó al negocio de la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo. Veámoslo ahora desde la óptica de Santander, uno de los principales bancos colocadores en el país, junto a BBVA. En 2022 fue el mayor colocador de bonos locales. Además, es el segundo mayor banco del país por activos totales, con la tercera mayor cartera de préstamos. En una entrevista para Bloomberg News, Felipe García Asencio, director general en el país, dijo que las empresas están utilizando el mercado para financiar planes de crecimiento y están encontrando compradores dispuestos para su deuda en las Afores, que están llenas de efectivo. Dice que el mercado hasta ahora funciona muy bien. Hasta noviembre de 2023, según datos de Bloomberg, las empresas mexicanas colocaron cerca de 300 mil millones de pesos, que serían unos 17 mil millones de dólares en deuda, en los mercados locales. Esta cifra es la mayor para el mismo periodo desde al menos 2012, cuando Bloomberg comenzó a rastrear estos datos. Este año récord para el mercado de bonos en México se va a extender este 2024, a medida que las compañías aumenten el gasto antes de las elecciones presidenciales que están programadas para junio. Una vez pasada la elección, el mercado seguiría fuerte, pero podría verse un poco disminuir el ritmo, a medida que los inversionistas se van a mostrar más cautos tras el resultado electoral. Respecto al mercado de renta variable, el panorama para la emisión de acciones también está mejorando, a medida que el crecimiento de la economía alimenta el crecimiento de las empresas centradas en el consumo. Sin embargo, ya sabemos dónde va a estar la atención, en las esperadas ofertas públicas iniciales, las IPO. En los últimos seis años, México no ha visto a ninguna grande empresa salir a bolsa, solo un par de ofertas subsecuentes y colocaciones por parte de fibras, debido a los ánimos por el nearshoring. Venía también la zonada fibra Next, que se quedó en la raya por un papelito. Desde la bolsa mexicana, la intención es hacer una revisión quirúrgica de esto para que no vuelva a ocurrir. También estará en la mira la regulación secundaria que verdaderamente ponga en marcha a la reforma a la Ley del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión, que se aprobó el año pasado, y cuánto realmente simplificará y abrirá oportunidades a las pequeñas y medianas empresas, como tanto presumen los actores del mercado. El último sorbo Los bonos en los mercados emergentes más riesgosos obtendrán mejores resultados en 2024, a medida que los gobiernos lleven a cabo las reformas necesarias para desbloquear el financiamiento de rescate de emergencia, esto según un reporte de UBS Asset Management. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están creando oportunidades en algunas de las economías más vulnerables del mundo, como Pakistán. Esto lo dice Shamayla Khan, responsable de renta fija de mercados emergentes y Asia-Pacífico en UBS. Los impagos también han alcanzado su punto máximo en los mercados emergentes, lo que añade incentivos para apostar por la recuperación. En este punto, los países con más problemas ya han empezado a realizar los cambios estructurales necesarios para el crecimiento y la estabilidad. Ahí también me permito añadir el caso de Argentina, que por ahora tiene el voto de fe de los analistas. Y no solo es Argentina. Apunten ustedes a otros países emproblemados como Tayikistán, Maldivas, Pakistán, Ecuador, Zambia, Tunisia, Bolivia, Ghana, Sri Lanka, Belarus, Ucrania, Etiopía y Líbano. Puede que en los próximos meses algunos de estos países salgan de la morosidad, pero desde UBS no creen que todavía esté totalmente descontado. Casi todos los bonos de las economías en desarrollo que mejor comportamiento han tenido el año pasado proceden de países de alto rendimiento, como Pakistán, Argentina y Sri Lanka. Esto según datos de Bloomberg. La deuda de El Salvador, por cierto, que cotizó en dificultades hasta principios de 2023, también ha tenido mejores resultados. Así las cosas en términos de inversión. Esperando que les haya servido este primer vistazo a lo que depara 2024. Esto es la Estrategia del Día. Acompáñenme los próximos 365 días a través de XTwitter, arroba laestrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos. Esta fue la Estrategia del Día. Escrito y narrado por Jimena Tolama. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.